La medalla Andalucía, la verdad que es un auténtico orgullo, es un auténtico placer para mí que me hayan reconocido este premio, este grandísimo honor. Es un premio a la profesión, a la profesión de los ingenieros, de la robótica en este caso y de la informática. En segundo lugar, para mí es un orgullo que me hayan dado un premio relacionado con mi tierra de Almería, la que llevo por todo el mundo. Actualmente trabajo en dos proyectos con NASA, que están relacionados con robots de exploración planetaria. Uno de ellos es con el centro AIMS, que está en San Francisco, y aquí nos enfocamos sobre todo en algoritmos de control de la velocidad de las ruedas, de los rovers. Y el segundo de ellos está relacionado con el diseño de mecanismos de tipo anclaje, para también utilizar los contrabos de exploración planetaria. En este caso, cuando van a explorar cráteres, por ejemplo, en Marte. Hace unos meses terminé otro proyecto con la agencia OTAN, fue un proyecto internacional con varios países. Y ahí lo que nos dedicábamos era analizar o a planificar la ruta de los vehículos militares en zonas de conflicto o en zonas de paz, de apoyo a los países en guerra. Para mí, lo más bonito de trabajar en esa agencia o con esa agencia, es las personas que conoces. Te das cuenta que son personas maravillosas. Mi gran sueño para el futuro es aprovechar el tirón de la medalla de Andalucía para que se reconozca la labor de los investigadores, de los ingenieros, bien por las entidades donde se supone que se crea el conocimiento como universidades y bien por el público en general. Y luego, por otro lado, intentar poner nuestro granito de arena de los ingenieros e investigadores para ayudar en aquellos problemas fundamentales de la sociedad.